Hoy se nos antojó una sandillita, vean qué rica está, y la vamos a hacer con chamó y con todo, con chile en polvo y polvo de taquí es fuego. Y taquí es fuego. Pero la vamos a partir en triangulitos. Como palitas. ¿Tú la partes, amor, o yo? ¿Tú? Ah, pues. Vean, para que así la hagan igual a ustedes. Aparte la naranita. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? El corazón. Entonces ahora vamos a partir por mitad. Por mitad. Bueno, no era mitad, pero así van quedando. Así se disfrutan más. Ahora vamos a hacer nuestro chilito para sumergirlas. Se puede hacer con costaraba, con chamó y con lo que ustedes quieran. Este es el famosísimo chilito para fruta de taquí es fuego. Mucho, que no les dé miedo. Acabo, esto se guarda y se puede agarrar. Para otra fruta. Chilaba. Ahora. Polvo de taquí es fuego. Ahora vamos a ponerle mucho cajíncito. No se te va a caer. Otro ya. Mucho más de agua a la boca. Ponemos limoncito. Uno. Ah, bien chiquito, chicos, pero con mucho limonero. A revolverlo. Miren cómo quedó, chicos. Delicioso, vean. Lo único que tenemos que hacer es sumergir. Sumergir. Fíjame, pájame, se me va a caer. Se me va a caer. Vuelve bien rico. Un poquito de limoncito. Échale un poquito más de aquí. Para que sea un pan. Bien rico. Me la llevo a la boca. Pero es que apenas así de bien retacada, si no, no les va a saber a nada. A probarlo. Limoncito, chicos. Otra morgillita, chicos. Me voy yo. Me voy yo, voy yo, voy a hacer así. Qué tremendo. Es que estaba muy bien el limoncito. Mmm.